Al conocer lo ocurrido con Valentina, Diana Carolina Cepeda trajo a su mente las dolorosas escenas que vivió en 2017, cuando el motor de la lancha en la que disfrutaba de un día de paseo, por poco le destroza la pierna izquierda. Tras una larga recuperación, la joven de 23 años acudió ante las autoridades en Cartagena. En esa ocasión instauró una querella por el delito de lesiones culposas contra la persona encargada del manejo de la lancha. La justicia acogió y olvidó su caso. Muy dolido porque todas las autoridades, tanto la Dimar como la fiscalía en la cual se instauró la respectiva denuncia, ninguna de estas autoridades se han pronunciado sobre el caso. Y el caso está totalmente... nos han citado a cuatro audiencias y nos han ido a ir allá y cuando llegamos allá el juez siempre está de permiso o salió o fue aplazado a la audiencia. Donde se vea leguas pues que están engavetando el caso. A través de la entrevista concedida al diario El Heraldo, la estudiante de Derecho busca que las autoridades hagan más estrictas las medidas sobre estas embarcaciones.